¡Lucho, Lucho! 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 ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, 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 Lucho! ¡Lucho, Lucho, 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 Lucho! ¡Lucho, Lucho, 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 ¡Jue el modelo! ¡Jue el modelo! ¡Piso Lucho allá! ¡Piso allá! Lo haces... por inercia, ¿no? Sí. Hay cosas que ni miro ya porque ya sé que está bien. ¡Fuerza! Por lyris Birocchi. Porque Minipong Lil, ¡ducepción! Listo! Hice mi posición! Llega, llega. Un volta. ¡Ven, ven! Ahora sí, piso. ¡Vale, guarsa! ¡El vuelo Shho boludo! ¡Fuerza Rollballye! ¡Fuerza Rollballye! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que carajo! ¡Que con acaso! Acá juega ¡No, peluco! ¡Muera, peluco! ¡Fuera! ¡Pantiz! ¡Una mano! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vuelvan! 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 ¡Listo! ¡Vuelvan! ¡Fedio alcanza la nota! ¡Más mal! ¡Vuelvan! 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 ¡Bien! 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 ¡Pipa! 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 ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Me muevo arriba Sama, me muevo! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Solo, a veras! ¡Ahí, directo! ¡Ahora, solo! Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Bien! 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 ¡Vaya el área! ¡Gracias! ¡No, pero es un poco rápido! Arriba, volverá y jugá. ¡Fanchi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métete, Franco! ¡Métete, Franco! ¡Métete, Franco! ¡Métete en el área! ¡Fanchi! 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 Gracias. 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 ¿Qué tenés? Dale, dale, dale! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Lo comiste, lo comiste. Cómelo, David. ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡A tres pelotas! ¡Mira Bubbio! ¡Qué atrás! ¡Nunca te dije! ¡Bueno! 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 ¡Gracias! Hay que ver si hay... qué se define en alguno de los dos. Cuarto final, entonces... No, entonces si es cuarto, seguramente. ¿Eso qué es? No, cuarto. Estuvo malo de Vogue, pero me cae de risa. ¿Vos dejó lo mismo de Vogue, esas cosas? ¿No puede? Estaba chistando. Estaba mejor de ver. ¿Sabes? Estos tres son las que pasaron. No fue esta vuelta, pero no existían. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto pagaron? Si hay un buen día ahí, ¿está bien? Ay, ay, ay. ¿Cuánto puse? A mata. A mata. ¿No? Hasta que luego... A mata. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Salvito! ¡Ven un minuto! ¡Salvito! ¡Salvito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! 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 Manu, Guayman suplente, creo que pocos están de fútbol. Joséfi suplente en tríceos. Para el Real 1 y medio. ¡Ganle! ¡Ganle! ¡Ese es! ¡Ese es el hermano de todo! ¡Vuelta! 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 ¡Ganle! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡B公, vamos! ¡Vuelta! 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 Aquí, 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 aquí. ¡Vねぇida! ¡Date! Jenga, Camila. ¡Viva! 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 ¡Y ahora juez! ¡Y ahora juez! ¡Fuera juez! Emi, Emi... ¡Fuera juez! ¡Fuera juez! ¡Fuera juez! ¡Fuera juez! ¡Fuera juez! ¿No está allá enfrente? ¡Fuera juez! ¡Allá mirá, donde está la policía del… ¡Fuera juez! ¡Fuera juez! ¡Suscríbete! 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 ¡Astol! ¡Vení, vení, dale! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení!